Bueno compañeros pues hoy tenemos un vídeo super especial, acaba de ser lanzada la temporada número 3 de Fortnite y hay un montón de novedades Como siempre el Tito Dutti está aquí para traeros todo lo nuevo que ha cambiado dentro de Fortnite Así que mucha atención porque hoy tenemos un montón de novedades en el juego Pero antes de comenzar con todo lo nuevo que tenemos en el día de hoy quería recordaros que tenemos un sorteo activo todas las semanas Para que podáis ganar cosméticos e incluso un pase de batalla de esta temporada número 3 de Fortnite Simplemente por irte a la tienda, escribir mi código de creador DutyGameplaysYT, hacerle una fotito y compartirlo por alguna de las redes sociales que hay en la descripción Utilizando el hashtag TeamDuty y de esa manera como sabéis todos los sábados voy a estar dando nuevos ganadores que se van a llevar a elegir entre cosméticos El pase de batalla o cualquier otra cosa de la nueva temporada de Fortnite Dicho esto chicos vamos a dar el primer vistazo a todas las novedades del juego ¿vale? En primer lugar en el menú principal si os fijáis en la parte de la izquierda donde salen los desafíos Aquí ha cambiado un poquito el diseño pero simplemente eso, lo demás es exactamente lo mismo Vamos a irnos hacia la zona del pase de batalla donde están todos los principales cambios En este caso tengo que decir que he desbloqueado todo el pase hasta el nivel 100 para mostraros todas las novedades En primer lugar nos vamos a centrar en la zona de los desafíos de estilo Este es un lugar donde podemos ver todas las mejoras que se pueden conseguir de todas las skins del pase de batalla Como veis tenemos aquí Aquaman, es totalmente cierta la colaboración que se filtró hace un tiempo con DC para mostrar esta skin Y en este caso bueno pues tenemos aquí la skin de Aquaman que va a ser la skin oculta de esta temporada ¿vale? Ya os explicaré más adelante como se puede conseguir pero de momento bueno podéis verla aquí perfectamente Aquaman que sería la skin oculta de esta temporada Este menú chicos como os digo está muy bien ordenado en este caso Porque si os fijáis en la parte de arriba tenemos todas las cosas, bueno como se pueden desbloquear todos los estilos Y como os digo pues aquí podéis ver todas las pruebas y todas las cosas que hay que hacer para poder desbloquear todas las skins Vamos a comenzar por desgastado, esta es una skin que te la van a dar inmediatamente nada más comprar el pase de batalla Es una skin bueno pues bastante simple que tiene tres estilos, ojito porque este por ejemplo este segundo Como veis en la parte de abajo hay que llegar hasta el nivel 50 para poder desbloquearlo Y después tendríamos este otro que se consigue teniendo el nivel 100 ¿vale? En este caso yo ya lo tengo completo así que la tendría desbloqueada Después tendríamos la skin de océano que esta personalmente me gusta bastante Simplemente comprando el pase de batalla de esta temporada la vas a estar desbloqueando Tenemos dos estilos que sería el primero el que hay que completar desafíos de la semana número 1 Por lo tanto en este caso se podría desbloquear todo en esta semana ¿vale? Este estilo y después tendríamos este otro que hay que completar cualquier desafío semanal Da igual de cualquier semana simplemente completando 10 desafíos estaríamos desbloqueando este estilo Después chicos tenemos una skin que me ha gustado muchísimo se llama Yonesi Buceador Y la verdad es que como os digo me ha encantado se desbloquea simplemente llegando al nivel 20 del pase de batalla Y tiene dos estilos bastante interesantes como veis tenemos el primero que sería Yonesi Buceador Táctico Y para poder conseguirlo hay que completar desafíos de la semana número 3 Simplemente completando 5 desafíos estaremos desbloqueando este nuevo estilo Así que este estilo solamente se puede conseguir en la tercera semana de los desafíos Después tendríamos Yonesi Buceador Avanzado este la verdad es que está también bastante chulo Y se desbloquea completando 20 desafíos semanales La siguiente skin es muy conocida probablemente por todos porque es la ingeniera se llama Yules ¿vale? Y bueno pues tenemos que llegar al nivel 40 del pase de batalla para poder desbloquearla Igualmente viene con dos estilos el primero que se consigue completando los desafíos de la semana número 5 Y si en esta temporada vuelven los desafíos por semana Y después tendríamos también la Yules en versión sombra que hay que desbloquear o completar 30 desafíos semanales para poder conseguirla Para desbloquear la siguiente skin debemos de llegar hasta el nivel 60 Su nombre es Kid y es el hijo de Miausculos Igualmente tiene dos colores ¿vale? Kid Feliz que sería en la versión fantasma como estáis viendo ahora mismo Y con este estilo del robot hay que completar 9 desafíos Perdón 5 desafíos de la semana número 6 Y después tendríamos este otro que sería la versión en sombra Y hay que completar 40 desafíos semanales para poder desbloquearla La penúltima de las skins del pase de batalla que llegaría en el nivel 80 se llama Siona Y esta es la skin que se había filtrado en ese teaser, en esa imagen promocional de la nueva temporada Como os digo nivel 80 y tiene dos estilos El primero se consigue completando desafíos de la semana número 7 Por lo tanto hasta esa semana no se puede conseguir este estilo Aunque desbloquees todos los niveles Y después tendríamos la Siona azul que habría que completar 50 desafíos semanales para poder desbloquearla Y por último chicos la última skin ¿vale? La skin de nivel 100 del pase de batalla es el Caballero Eterno Esta también se había filtrado, lo estuve comentando en ese vídeo de la teoría de la nueva temporada Y en este caso pues aquí lo tenemos Hay que llegar al nivel 100 del pase de batalla para poder desbloquearla Y tiene dos estilos, este que sería en color negro Que hay que completar desafíos de la semana número 9 5 desafíos que me imagino que serán, no sé si serán todos o no ¿vale? Hay que completar 5 desafíos de la semana número 9 Y después tendríamos el Caballero Eterno en versión de oro El cual hay que completar, ojito, 65 desafíos semanales para poder desbloquearla al completo Si nos vamos a la parte de la derecha tenemos los desafíos de mapa Esta es la típica mesa donde aparecen los desafíos Y mucho ojo porque aquí aparecen ya los desafíos de Aquaman Aunque no os preocupéis ¿vale? Porque esto lo explicaré en otro vídeo Simplemente decir que en esta mesa es donde tenéis todos los desafíos Me imagino que ya todo el mundo lo sabe ¿vale? Simplemente comentarlo Si nos vamos hacia la parte de atrás Aquí hay una cosa muy interesante Y es que en esta temporada en vez de tener la skin personalizable Como tuvimos en la temporada anterior ¿vale? Tenemos un paraguas Este paraguas trae un montón de accesorios que se pueden cambiar ¿vale? Bueno, como siempre hay que ir desbloqueando todas estas cosas También lo estaremos dando en otro vídeo Pero simplemente decir que tenemos un nuevo paraguas que se puede personalizar al completo Aquí hay una cosa muy importante que tengo que decir ¿vale? Tened mucho cuidado porque pasa lo mismo que pasaba con la skin de Maya Y es que si nosotros le damos a finalizar mejora Lo vamos a dejar ya hecho y no se va a poder deshacer ¿vale? Así que mucha atención, mucho cuidado con los cambios que hacéis ¿vale? Porque van a ser permanentes Tenemos novedades bastante importantes en cuanto al mapa Al parecer las filtraciones eran completamente ciertas Ya sabéis que se hablaba de una inundación Esta inundación ha llegado a Fortnite Y como os dije en vídeos anteriores han sobrevivido algunos lugares En los cuales estaba el cartel de la agencia aseguradora Hay un montón de casas como las de Parque Placentero que se encuentran flotando Y como os digo la verdad es que es un mapa bastante interesante Os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay un montón de novedades Y sobre todo tenemos nuevos sistemas para poder desplazarnos Ya sabéis que esa era una de las cosas que más se había criticado en la temporada anterior Tengo que decir que Epic Games ha puesto un montón de tirolinas Hay camas elásticas por todo el mapa de Fortnite Tenemos la incorporación de los Geyser ¿vale? Que son bueno pues en algunas zonas del agua Hay una especie de remolinos que nos lanzan hacia arriba Y es también pues por así decir un nuevo modo de transporte Y tenemos mucho ojo chicos añadido los tiburones Los tiburones hay que tener mucho cuidado con este nuevo Bueno no sabía así decirle modo de transporte o como llamarlo Porque también te atacan ¿vale? Esto es muy importante cuando estéis jugando en las partidas Porque incluso se salen del agua para atacarte Y para poder montarlos vamos a necesitar una caña La lanzamos cerca del tiburón Y una vez este muerde el anzuelo Vamos a poder conducirlo como si fuese una lancha O cualquier otro tipo de vehículo Siguen estando activos dentro del mapa Tanto los helicópteros como las lanchas Y de aquí a un tiempo se van a introducir un nuevo vehículo Que van a ser los coches ¿vale? Los coches van a llegar a Fortnite como habéis visto en ese trailer Pero no va a ser ahora Porque está confirmado de manera oficial por parte de Epic Games Que el agua de todo el mapa va a ir bajando Y vamos a ir descubriendo nuevas zonas Y probablemente cuando el nivel del agua descienda Va a ser cuando Epic Games lance una actualización Y ponga los vehículos o los coches como nuevos vehículos Justo aquí chicos tenemos la evolución que va a ir sufriendo el mapa Durante esta temporada ¿vale? Si os fijáis en la parte derecha de abajo sería el mapa como está actualmente El primer día de la temporada número 3 Y en la parte de arriba a la izquierda será de aquí a unas semanas Cuando descienda el nivel del agua En cuanto a las armas tenemos algunas modificaciones importantes Para que os hagáis una idea perfectamente de lo que os quiero comentar ¿vale? Tengo que decir que las armas que había anteriormente En la temporada anterior se han mantenido A excepción de la escopeta corredera Que ahora está disponible con un nuevo estilo En 6 variantes diferentes Y personalmente he notado que dispara más lento Así que os recomiendo probarlas Porque ya no funcionan de la misma forma que antes Regresa el fusil de caza Y el lanzador de granadas Con algunas modificaciones Se han añadido la pistola de gancho Y el subfusil de tambor Que solo se podían conseguir Ya sabéis eliminando algunos de los jefes Que había en las diferentes zonas del mapa En este caso se pueden encontrar ya de manera normal Regresa el famoso subfusil compacto Esta era un arma que llevamos ya bastante tiempo Sin tener dentro del juego Y en este caso tenemos también Una pistola de bengalas Que se ha filtrado Está dentro de los archivos de Fortnite Pero no sabría decir si está o no Dentro del juego Ya sabéis que ahora mismo no tenemos notas del parche Así que como siempre Si alguien la encuentra Podría dejarlo en la caja de comentarios Regresa también el sniper antiguo El salpicón saludable Y los bidones de plasma Que ahora se pueden utilizar infinitamente Ya que se regeneran con el tiempo Esto es una cosa que me ha gustado bastante Sería algo muy parecido A lo que ocurría anteriormente con el lanzavendas Ya sabéis que había que esperar un tiempo Para que se regenerase Y en este tiempo Pues podemos hacer algo muy parecido Con los bidones de plasma Tenemos una nueva función Para los consumibles Esto es algo que me ha gustado bastante Y es que por diferentes zonas del mapa Hay unas cajas Que las abrimos Y nos dan consumibles En este caso Me ha tocado una manzana Y una seta Pero hay filtrados Más consumibles Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Que como os digo No sabría deciros Si están ya dentro del juego Pero como principal novedad Es que a partir de esta actualización Los consumibles Se pueden llevar No solamente se pueden utilizar Como en temporadas anteriores Sino que en este caso Podemos transportarlos Y utilizarlos En cualquier momento Que queramos de la partida Esta temporada chicos Está llena de peligros Y en cualquier momento Os puede aterrizar Un meteorito Desde el cielo Como estáis viendo Ahora mismo en pantalla Y dentro de estos meteoritos Vienen una especie De saqueadores Que son como unos Muñecos controlados Por el mismo Fortnite ¿Vale? Algo así parecido A los secuaces Pero mucho ojo chicos Porque estos Son más habilidosos Y están mejor armados Así que hay que tener Mucho cuidado Porque te pueden eliminar De una forma Bastante sencilla Y hasta aquí chicos La primera parte De este vídeo Mostrando las novedades De la temporada Número 3 Recordad Que no tenemos Notas del parche Por lo tanto Habrá más cositas Que todavía no he nombrado No os preocupéis ¿Vale? Porque simplemente Suscribiéndoos Marcando la casilla De recibir notificaciones Voy a estar Informando de todo En el canal Así que simplemente Suscribís Y de aquí a nada Estaré traiendo Un nuevo vídeo Con más novedades Y cosas que debáis De saber Sobre la nueva temporada De Fortnite Recordad Muy importante Código DutyGameplaysYT En la tienda Compartidlo Por las redes sociales Para poder participar Y ganar una skin O cosmético De la nueva temporada Totalmente gratis Sin nada más que añadir Un saludo Y nos vemos Muy pronto Con más novedades De Fortnite ¡Gracias!